¿Qué es un negocio en el que hay unos grandes distribuidores, que son esas compañías de celulares, que contribuyen de manera omisiva o de manera activa en todo este delito? Y lo hacen así porque, ¿qué sería lo correcto? Un celular hurtado, una vez reportado, tiene que salir del mercado. ¿Qué es lo que no ocurre? Porque la compañía se beneficia no solamente porque la persona tiene que comprar un nuevo celular, sino también porque ese celular sigue operando, sigue haciendo llamadas, sigue en el mercado. Hay casos inclusive de un celular de estos que ha sido doblemente robado. O sea, la persona lo compra, robado, y luego vuelven y lo roban. Entonces, aquí hay con toda claridad dos conductas que la fiscalía tiene que investigar en relación con la denuncia penal que se colocó. Una, que es la complicidad. Esa es una figura autónoma del Código Penal que establece que es cómplice quien participe en la comisión de un delito, ayude, etcétera. O, que es este caso, o preste una colaboración posterior. Porque la persona que hurta un celular es porque sabe que en el mercado ese celular sigue funcionando, sigue siendo útil, sigue teniendo un valor, debido a que las compañías de celulares no acatan la norma que les establece que tienen que tenerlos identificados, tanto los positivos como una lista negativa, con celulares robados. Si hay ese estímulo para el que lo hurta, para el receptor y toda esta cadena, en esas condiciones pues el negocio es próspero, el negocio es positivo para todo el mundo. Menos para los miles de bogotanos que algunos de ellos han pagado con su vida, lesiones personales, etcétera, que terminan siendo en últimas los perjudicados de la sociedad. Entonces, nosotros reclamamos que haya una gran discusión, no solamente jurídica, sino una gran discusión política sobre la corresponsabilidad social de unas, personas de un negocio que presenta un algo riesgo para la vida de los ciudadanos y que hay unas compañías que por cuenta de ese negocio no aportan absolutamente nada a la sociedad, nada distinto que ganar utilidades y ganar utilidades. Y eso no es lo que establece la Constitución Nacional, hay una obligación de las personas que les da permiso, es decir, el Estado les da permiso, autorización para utilizar el espectro, para hacer el uso de las telecomunicaciones, le da permiso el Estado, pero el Estado lo que no le da permiso es para que los celulares robados, que son miles, ¿no es cierto?, que los celulares robados tengan también permiso para seguir funcionando en el mercado y se esté utilizando los espacios de telecomunicaciones de manera ilegal con estos celulares. Hasta allá no va el permiso del Estado porque, imagínense, sería el Estado autorizar que los ladrones, sería institucionalizar, ¿cómo está en este momento de manera práctica? Eso está ocurriendo, que se está institucionalizando es un negocio de un urto, de un celular, ¿no es cierto? Qué pena, me interrumpo, disculpe, vamos en directo para City TV, yo solo quería saber cuáles son esas pruebas en este momento que ustedes tienen para sustentar esta demanda. A ver, en primer lugar, la prueba que ustedes ven, hay de solo dos celulares, como lo podemos observar, que fueron incautados como celulares robados y estaban funcionando y estaban siendo vendidos como celulares normales. Estamos viendo en pantalla un celular marca Samsung. En segundo lugar, la SIJIN, como un organismo de investigación judicial, tiene, no del operativo que se hizo la semana pasada, tiene de hace ya varios meses todo un listado de celulares incautados por haber sido robados que seguían prestando el servicio de manera ilegal a ciencia y paciencia de las compañías de celular. ¡Gracias! Gracias por ver el video